El día de hoy han vuelto a reducir el cupo a todos los surtidores, estaban dando entre 15 mil litros, ahora los han deducido a 14 mil, ¿eso para cuánto alcanza? Si cargan a 500 alcanza por lo menos para unos 30 unidades, pero si cargan más entonces no va a alcanzar para nada. Conductores señalan que a diario cientos de transportistas deben realizar largas filas en estaciones de servicio para el abastecimiento del combustible, donde indican que son víctimas de robo por parte de antisociales, quienes sustraen autopartes, baterías, incluso neumáticos de sus motorizados, por lo que piden la normalización del abastecimiento del combustible, además de seguridad. Y lamentablemente estas filas también ocasionan que muchos de nuestros compañeros están sufriendo robos de repuestos en las largas filas, porque lamentablemente no hay seguridad, no hay servicios básicos, no hay por lo menos dónde ir a comer o desayunar, no hay nada. Y esto, las colas son larguísimas. Ustedes han debido ver desde Cochabamba hasta aquí a Quillacoyo, aquí en Quillacoyo las filas, están llegando de surtidor a surtidor, incluso pasando. Esta vila de aquí, de surtidor Diana 1, está llegando a la Panamericana, por la Panamericana ya está llegando a la Kimball.